Hola a todos de nuevo, fans de YouTube y fans de Super Mario, les traigo un nuevo video sobre ya la tercera parte en el segundo mundo, espero que les guste comenzar ahorita. Hola otra vez, comenzare. Este es algo gustoso, así que lo haré corriendo. Y perdonen por las cosas que han pasado algo que se me ha realizado un poco. Oh no, estoy pequeña. Atrás. Adelante, adelante, corramos. Corramos. Oh no, ya me mareé. Oh no. Uy, y esta. Esta máquina se ha vertido, esta cosa no. Últimamente se ha estado reiniciando. Oh no. Uy, no fue o no. No, estoy pequeña. No. No, seré. Porreré. Uh, lo he tocado. Lo he llegado. Bueno, a mí me espero que les haya gustado. Suscríbanse. Denle me gusta a mi video. Vean todos. Y espero que les guste. Suscríbanse. Gracias.